Bien, estamos de vuelta aquí. ¿Qué otro tema tienen ustedes aquí que no se han... Señora Siniglio, proponga usted. Yo les quiero contar una experiencia que tuve que en estos días de tantas noticias no he podido contarles, pero hace unos días conocí una familia panameña de la área indígena de Darien y haciendo conversación en una familia, esposo, esposa y cuatro hijos. Me acerco a la señora y comenzamos a conversar y le digo, ¿Ah, esos son sus hijos? Sí. ¿Ese es el mayor? Ese parece el mayor, ese es el mayor. Sí. ¿Cuántos años tiene? Me dice, no sé. ¿Es su hijo? Sí, sí. Pero yo no sé esas cosas. Bueno, ¿y la muchacha qué edad tiene? No, yo tampoco sé. Pregúntale eso a ellos. Le digo, bueno, ¿pero cuántos hijos tienes? ¿Son estos cuatro solamente? Me dice, mira, son estos cuatro solamente más dos o tres que tengo ya en la casa. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? Sí, 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 claro, por supuesto. No estaba ni siquiera segura cuántos más estaban en la casa. Y me dice, pero habla, habla, habla con ellos, habla con ellos. Y hablé con el muchacho, hablé con el papá. Y resulta que la niña que estaba allí, de las mayores, 14 años, estaba embarazada. Yo sí le había visto la barriga y le digo, pero ella está embarazada, ella va a tener un bebé. Sí, ella va a tener un bebé, 14 años. Entonces, sin entrar en la polémica que aquí hemos hablado mucho, el tema de la educación sexual. Eso nadie me lo contó. Eso me pasó a mí, aquí en Panamá, en el centro de la ciudad, con una pareja de panameños, cuatro hijos, más otros tantos en su casa, embarazada. Y yo pensaba, ¿qué estamos discutiendo? Que si la educación sexual o la no educación sexual es la educación de la vida. O sea, ¿qué le puede enseñar, y no hablemos de todos los temas polémicos, pero para prepararse para la vida, una madre que ni siquiera sabe qué edad tiene sus hijos, cuántos años tiene cada uno, o cuántos hijos tiene. Y esas son realidades que cuando hablamos de Panamá, o discutimos en programas como esto, o discutimos en redes sociales, no pensamos en ese Panamá. Estamos pensando en San Miguelito, o en el centro de la ciudad, o en los colegios particulares en donde están nuestros hijos. Y yo no voy a hablar de la niña embarazada, que me dio mucho dolor, porque en realidad era una niña. La vi jugando con niños chiquitos y jugaba como una niña. Ella no, definitivamente no puede estar... Ella estaba para jugar con muñecas. Ella no puede estar preparada para tener un hijo. Y lo más triste es que cuando le pregunté a la... La mamá estaba en Panamá porque la más chiquita está enferma y estaba en el hospital. Y cuando le preguntamos que... Bueno, que cómo se sentía la mamá, pues que si estaba preocupada. Me dice, sí, yo estoy muy preocupada porque... Yo estoy aquí con la chiquita y el papá está allá en Darien buscando mujeres. Y yo estoy apurada en regresar a la casa porque... Para poner orden, pues, como quien dice. Es un drama, es un drama. Y esa mamá, yo creo que no tenía más de 40 años, va a seguir teniendo hijos más allá de los cuatro, más los otros no sé cuántos, que ni ella misma sabe cuántos tiene. Y esas son realidades de nuestro país. Y hablemos de todo, hablemos de salud, de... Ahí tienes una niña enferma y quién sabe la condición de los otros. Pero esta niña de 14 años, que quién sabe dónde va a dar la luz, bajo qué condiciones. Ese bebé que viene al mundo. Y yo le decía al papá, pero ¿y ella está en la escuela? Sí, ella está en la escuela. ¿Y cómo va a ser ahora que tenga el bebé? Va a dejar... No puede dejar la escuela. Y el papá me dice, bueno, pero no puede dejar la escuela, pero ¿quién va a cuidar al bebé? Yo no lo voy a cuidar, me decía él. Y yo le digo, ¿y entonces? Me dice, bueno, no sabemos, va a tener que dejar la escuela. O sea, te estoy hablando de un problema... Un problema social que es más común de lo que a veces queremos ver. Hay una política de negación, de negación por parte del Ministerio de Educación, por parte de la propia sociedad panameña. Hay una negación absoluta de una realidad muy triste, muy lamentable, pero que está allí y que nos hemos perdido semanas discutiendo sí o no a la educación sexual cuando saben qué. Hablamos aquí de que los niños son la esperanza del futuro del país. Oye, los más afectados son los niños y las niñas. Esos son los que están poniendo... La carne viva la están poniendo ellos. ¿Por qué razón? Porque la marcha de la juventud a ciegas es un tema natural como el sexo por falta de conocimiento, de explicación, de confianza. Hay una serie de factores que inciden en esto. Y nosotros aquí, los que tenemos hijos en escuelas privadas, hablando de si debe o no ser llevado por la A o por la B o por la C. Cuando las niñas siguen siendo embarazadas muy jóvenes, no tienen la más remota idea de lo que es la importancia de protegerse. Si ese es el caso, si fuera un problema hormonal, es lo que quiero decir. Y esa mamá que tiene un montón de hijos, ¿va a seguir teniendo hijos? Es que allá no llegué. Es que esa mamá no tiene la capacidad para enseñar en la ley, porque es muy probable que ella lo le enseñaron. No sé si me estoy explicando. No le puede enseñar. No hablemos de valores. No le puede enseñar nada. Yo quiero traerle un tema. El país está bombardeado por muchas cosas negativas, pero sumamente negativas. En el mundo está ocurriendo una cosa sumamente positiva. Que son las Olimpiadas. Los pobres en Panamá no las están viendo. ¿Has ido a un tema? Sí, no, no. Lo estoy diciendo a propósito. ¿Sí? Sí, porque nosotros venimos de una tanda súper negativa del ambiente negativo en Panamá. Pero eso es falso, lo dice la señora. No, al contrario, se lo estoy diciendo. Ah, ya. Pero esos pobres... Eso no es negativo, eso es realidad. Sí, pero esos pobres, esos pobres... No tienen oportunidad de nada. De nada. O sea, solo ven... Pero las Olimpiadas que tienen que ver... Guillermo, pero déjame terminar. Las Olimpiadas creo que es un ejemplo de... Los pobres no pueden ver las Olimpiadas, pues. Pero sea tolerante, señor Murgo. ¿Ah? Sea tolerante, por continuación. No, no las pueden ver. No, no las pueden ver. Son tan bellas. Yo vi una sesión ayer de levantamiento de pesas. Qué cosa más hermosa ver a los comentaristas de Fox y de ESPN explicando las diferentes modalidades de levantamiento de pesas de la gimnasia. O sea, eso, los pobres se lo hemos vedado. Dicen que Slim compró los derechos y que prohibió que las televisoras... Yo no puedo creer eso. No, que compró los derechos y dijo, vendo en tanto y no es posible para... Y ya, pues entonces los pobres... Centroamérica no ha podido comprarlo. Centroamérica no ha podido comprarlo. Entonces, eso es muy triste. Es muy triste porque esas Olimpiadas las hemos pagado todos. El mundo entero la ha pagado. ¿Cómo así? Todos esos atletas que están allá, ¿tú crees que se fueron en algo con los impuestos, con los pasajes pagados por una nación pobre como Panamá? Pero resulta que los pobres de Panamá no pueden ver ese espectáculo mundial. No, los pobres ni nadie, nada más que menos... Sí, entonces, eso es justo con el país. No, nosotros, si yo fuera el gobierno, hubiese peleado por haber comprado eso para los... Rubén, no puede porque la televisión, los números no le dan. Digo, te estoy diciendo nada más para que entiendas. O sea, América Central no pudo comprarlo. Pero yo sigo siendo soñador, Guillermo. Bueno. Sigo siendo... Yo creo que los pobres deberían ver eso. Lo deberían ver. No lo van a ver. Es tan sencillo. No lo van a ver. Esta no la van a ver. Y eso es así. Es como el Mundial de Fútbol va a llegar a un momento que va a ser igual. Los pobres ya no tienen derecho a ir al cine. Ir al cine cuesta... Si vas a comprar las cosas que hay, cuesta más o menos de 10 a 15 dólares la entrada, Guillermo. Para que una persona pueda ir. Entonces, ¿por qué no se hace algo? Bueno, eso sí. Cines en los sectores populares para que puedan ver cines. Eso ha quedado para una élite. Rubén, porque tristemente es así, pues. Es la realidad del mundo. Déjame luchar por eso para cambiarlo. También se puede convencer a luchar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy luchando. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alexandra aquí. Y eso se repite todos los días. Todos los días. Y esa señora tenga la seguridad que una muchacha de 15, 16 años le lleva al marido también. O sea, qué ruido. Y después queda ella cargando a sus hijas, a sus hijos y a sus nietos. Yo se la pongo al revés. Lo que usted acaba de decir de las Olimpíadas. ¿Sabe dónde la pongo yo? Sí. ¿Por qué el gobierno no construye más canchas? ¿Por qué el gobierno no estimula más el deporte? Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que dice la señora Ziniglio aquí? Distraer la atención de los jóvenes de las cosas negativas y las positivas. Yo voy por ahí. O sea, el gobierno tiene un compromiso. Mira, tú ves a los atletas de otros países. Esos tipos están bien preparados. Y ahí es donde te quería ir. Porque yo he escuchado comentarios muy duros contra los atletas panameños. Ah, sí. No es justo. Y me parece injusto en un país en donde no hay una cultura de apoyo al deporte. Estos muchachos, porque la mayoría son gente muy joven, han salido adelante con el apoyo de la familia, de algunos amigos. Y la deficiencia de la cancha de Panamá. La deficiencia que hay aquí. Pero aquí tú no estás en un sistema que apoya el deporte, que motiva el deporte, que las escuelas becan a los mejores deportistas. Eso no existe en Panamá. Tal vez en algunas escuelas privadas motivan aún más a los muchachos para que luego de la escuela hacer deporte en lo que llaman extracurriculares. Es que los Juegos Olímpicos son juegos muy especializados. Pero no. En Panamá no es esa cultura, no es esa cultura. Todos entrenan esta muchacha amado que hace gimnasia olímpica. Aquí en Panamá, ¿dónde tú tienes eso? Esgrima. Tú hablas esgrima y se burlan. ¿De qué es? Hola, Guillermo. Es la verdad. Y antes éramos fuertes en unos deportes y hemos dejado de ser fuertes. Éramos fuertes en levantamiento de pesas. ¿Tú te acuerdas de Alfonso Lee en lucha grecorromana? ¿Te acuerdas con Campbell y la gente de Beragua? Que trajeron muchas medallas. Hoy en día no tenemos representantes en levantamiento de pesas. ¿Es fútbol y boxeo? No, en fútbol no vamos a llegar a una Olimpiada nunca todavía. Bueno, no sea negativo. Dicen que usted es un soñador. Sueñen eso. Vamos a la cara de comercial. En baloncesto. Tú sabes que Panamá llegó a ser la novena potencia de baloncesto del mundo. Pero hay un gimnasio neco de la guardia donde los muchachos practicaban. Hay que dedicarlo. Vamos a decirlo. Vamos a la cara de comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.